¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo. Tengo demasiado tiempo de no grabar de esta forma y la verdad estoy demasiado feliz. Hoy vamos a hablar de Halloween, de las cosas que pasan en Halloween porque estamos en el mes del horror. Si usted quiere salir en los saludos de este canal, al final va a poner los saludos. Lo único que tiene que hacer es suscribirse a este canal, tomarlo en pantallazo, mandármelo por mensaje privado en Instagram y decirme, Yo soy Pollo, yo quiero que usted me salude y que ¡Bum! de una vez sale saludo al final de este video. Pero bueno, vamos al video y sean bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo. Así como agitivo, Pollo. No me importa qué tan horrorosa pueda llegar a ser una película de horror. Porque todos hemos desarrollado un cierto aguante a las películas de miedo. No importa cuántas veces veamos a la verdad. Shooting, no está en su libro. El exorcismo. Pero cuando pasa esto en una película de miedo, todo cambia. Esa película que están viendo ahí, 1973. Una de las películas más icónicas del cine de terror. Ahora no da miedo. No da miedo. Mira Pollo, está basada en hechos reales. Aquí es donde yo me pongo serio. Y yo creo que más de uno de los que están viendo este video ha recibido actividad paranormal. No estoy hablando de la película que pues también da muchísimo. Actividad paranormal me refiero a que usted ha recibido movimientos de sí. Que lo han llamado y no hay nadie. Que escucha como las puertas se arrepientan. No es que lo asustan, nada más. Pero hay personas que desarrollan como un cierto aguante a todo este tipo de cosas. ¿Soy yo? ¿O de verdad como que en esta casa se siente como un ambiente extraño? Fabián, a mí no me va a hacer esas bromas. Yo vine a ver si ahí hay algo de verdad. Ve Fabián que aquí... No puedo creerlo. Fabián... Entonces, se asustan en esa casa. ¡Sí asustan aquí! No, aquí no asustan. ¿Verdad que no? Cuando llega la hora de dormir, aquí es donde la cosa se pone un poquito fea. ¿Saben por qué? Porque uno tiene que ver Peppa Pig o Baby Shark o tiene que ver los Simpsons o tiene que ver alguna caricatura. ¿Para qué? Para que ese miedo no entre a su corazón y no se apodere de su mente. Para que usted pueda dormir tranquilo, usted necesita relajar su cuerpo. Necesita quitar a esos demonios que están dentro de usted porque cualquier película abre puertas. ¿Para qué vi la película de miedo? Voy a ver fábulas para relajarme. ¡Ah! 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 Las suegras tienen un pacto con el demonio. Para mí ellas son brujas. ¿Se acuerdan que en aquellos años, por allá, de los 700, 800, si usted era una señora ahí como mal encarada de más, pensaban que usted era bruja? Las suegras son las brujas de hoy en día. He dicho, punto, se acabó. Voy a ponerle pausa aquí. ¡Ay, suegrita! ¿Cómo está? Que bien la veo así. ¡Hola, güey! Con ese bruto de bruja. Y esas coitas. Con esa Olympus 5000, ¿vea? Va a volar a esto. ¡Suegrita! Con ese sombrerito tan lindo. Parece la bruja de Salem. ¡Ah, no, 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 no! Es un halago para usted, suegrita. ¿Usted siempre ha querido ser una bruja? ¿Se viste como bruja? ¿Se ve como bruja? ¿Tiene escoba de bruja? ¿Sombrero de bruja? ¡Disfrútelo! ¡Bruja! ¡Vuele! ¿Sabe qué, Will? Lo voy a desaparecer. ¡No sé qué! ¡No lo voy a hacer! ¡No me desaparezca! ¡No! ¡Date que sí soy bruja! Uno de los elementos principales de Halloween es cuando la persona llega y dice dulce o travesura. Pero ¿qué tipo de travesura puede pasar? No sé. Y esto es lo que pasa además que todo es Halloween porque hay chiquitos que piden dulces y hay personas que piden travesuras. Travesuras de travesuras. ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Échalele! ¡Ay! ¡Pero ya le di confite! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Ya le di! ¡Váyanse! ¡Ya le di! ¡Por Dios! por dios ya no tengo dulce, ya no tengo dulce, ya no tengo dulce, ya no tengo dulce, por donde estamos escogentes y acabamos con su diálogo donde están, donde están escogentes Halloween es una fecha demasiado ocult, que en mi país por lo general no se celebra tanto, pero usted la puede celebrar conmigo dándole like a este video, viendo películas de terror como El Exorcista, que fue estrenada en 1973 y la película está maldita y la realidad sé muchísimo de películas de miedo chicos, si quieren otro video de miedo o si quieren como un tipo de story time que lo voy a sacar prácticamente los jueves o los viernes, usted puede comentármelo aquí, aquí abajo es muy importante que usted se suscriba a este canal, active la campanita de notificaciones y si usted puso atención a lo que yo dije al principio de este video, aquí en este momento van a aparecer algunos saluditos aquí, aquí va a aparecer otro y aquí otro más y es muy sencillo lo que tiene que hacer, suscribirse a mi canal, tomar un pantallazo cuando se suscribe mandármelo por mensaje privado y así de sencillo yo lo voy a saludar a usted en el próximo video y hasta aquí llegó este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, yo soy pollo, ustedes son pollo, todos somos pollo